Hola babies, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Antes de comenzar me gustaría agradecer a Skillshare por patrocinar este video y también me gustaría contarte de qué se trata Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea para personas súper creativas que cuenta con miles de clases donde puedes aprender muchas cosas geniales como por ejemplo diseño, dibujo, marketing, pintura, edición, ilustración entre muchas más para que puedas explorar tu creatividad Skillshare tiene clases diseñadas en varios videos cortos ideal para cuando no tienes mucho tiempo y tienes muchas ganas de aprender algo que te gustaría hacer puedes tomar clases en cualquier momento del día que a ti te acomode Como bien saben yo estudio diseño gráfico y siempre me gusta aprender cosas nuevas es por eso que tomé la clase de introducción al diseño de patrones de superficie con la profesora Bonnie Cristin donde aprendí mucho sobre patrones en Illustrator y lo mejor de todo es que Skillshare cuenta con su título en español pero ojo porque ahora toda la plataforma está en español también y por si fuera poco también podemos encontrar cursos 100% en español con profes latinoamericanos de hecho estuve revisando el curso de Carla Canseco y estuvo muy inspirador y creativo quizá quieres aprender algo nuevo no tienes mucho tiempo como yo pero te gustaría alimentar tu creatividad y ocupar tu tiempo libre en algo súper productivo te dejaré un link en la cajita de descripción donde las primeras mil personas que vayan van a tener un mes gratis de Skillshare y así pueden explotar toda su creatividad en clases súper divertidas y ahora regresemos con el video oigan disculpen lo roñosísima que me ven en este momento pero compré unas cosas en el Akwentuki y les voy a hacer un haul de cosas que compré en el Akwentuki en el Cyber lo que pasa es que habían cosas muy baratas en la cuenta para el Cyber y yo dije this is my opportunity one chance, one opportunity entonces nada no son tantas cosas ya no se imaginen como que pedo pero lo que sí ahorré bastante y no esta no es una promoción yo pagué por mis cosas pero la verdad es que sí porque onda me salía como sesenta y tantas lucas y me salió cuarenta mil pesos cerrado si cuarenta mil cuarenta mil nueve ochenta entonces yo te digo oye yo ahorré ahorré bastante les voy a mostrar todo con precio porque después dicen ay laima no muestra los precios entonces precio ya primero que todo no tenemos sábana y nada compré este juego de sábana cien por ciento poliéster de house y estas costaron ¿cuánto costaron? estas costaron diecisiete lucas pero estas no estaban en oferta yo las compré aparte ya o sea no piensen todo lo que no, nada que ver me costaron diecisiete lucas viene la sábana de abajo la sábana de arriba y dos fundas maravilloso sí y nada pues yo con que venga con elástico yo feliz necesito un elástico en mi vida ya para la sábana de abajo porque Sebastián como que tiende a enredarse mucho en la sábana y se ahoga loco me pasa una vez amaneció como morado y yo así como amor ¿qué te pasa? y estaba enrollado en la sábana me pasa así que necesito que tenga elástico si no tiene elástico no me sirve pero vamos a ver oye todo esto nada que ver pero con la compra te mandaban un regalito parece o no sé si fue a mí pero te mandaron me mandaron un regalito que dice más ahorro más barato marcas propias todo el rato ay como una rima qué onda y sin ver sin respuesta y me mandaron una bolsa de guatitas iba a decir una bolsa de guatitas una bolsa de guaguitas confites base de azúcar sabor frutal ¿a quién no le gustan las guaguitas? dame una para probar probémosla ya probémos las guaguitas marca cuenta oye las cosas marca cuenta ustedes dicen ah qué sé yo son súper buenas hay cosas muy buenas huele a Dios huele a gloria no sé a qué huele Dios huele a iglesia huele a iglesia están súper ricos están súper ricas y no tienen nada que envidiarle a otras otras marcas me da pena son como fetos y yo te pintamos ¿cierto? están súper ricas dale guaguitas dale guaguitas ya después ya ahí te damos mami hoy están súper ricas loco las voy a mordar deliciosas compré estos filetitos de pollo rico para hacer un chapsu y algo no sé y este me costó pack pack arvejas tortitas toallitas ¿ahí dónde estaba? filetito de pollo 2.500 estaba en oferta ya cállense me costó entonces 2.540 la verdad es que salió como creo que el lugar más barato y vencé el 7 de junio o sea hay que comerlo en una semanita una semana tengo para hacer esto así que lo encontré bueno lo voy a hacer prontito ¿ya? compré mucho yogur ¿por qué? porque aquí somos fieles consumidores del yogur y dos packs de yogur me salieron 3.600 ¿ya? o sea esto me salió 3.600 pero la verdad es que lo encuentro mucho más barato porque cada ya pues me voy está bien cada uno en precio normal creo que estaba como a 1.900 dos lucas por ahí y me salió 3.600 los dos ya 3.600 está bueno son todos de frutillas sí de berries creo sabor mora ah son tri sabor frutillas frambuesa y mora y aquí tengo pacaleta porque son 24 yogur y más encima todavía me quedan de la vez pasa así que estoy cool con esto soy bien cool ya esto fue un acierto total compré dos de estos como pasta de salame de receta del abuelo que me han costado la suma de 1.080 los dos los dos los dos ajá sí normalmente costan como 700 pesos cada uno y me costaron 540 pesos cada uno entonces ahí te la dejo loco hubieras comprado más sí soy tonta sorry y hoy es uno así que ya no puedo comprar más cosas podría con las ofertas ya pues apúrate entonces y compra más patas ahí te compraba una casa llena de paté encontré una muy buena oferta que son tiritas de pulpa viene como medio kilo si viene en medio kilo y está congelada ya entonces como le estaba contando antes de que mis perritas a mí te confiaran compré estas tiritas de pulpa y viene medio kilo o sea viene todo bueno ya bueno como por quinta vez les cuento que compré tiritas de pulpa vienen oye bacán yo nunca había visto este formato vencen el 17 del 5 del 2023 loco que di estúpida pensé que loco te pasaste literal tengo un año para guardarla las voy a guardar el año viene medio kilo aquí como una familia yo creo con un unas papitas arvejitas boni te puedes correr por fin linda gracias y me costó cada una dos mil y algo dime si no es barato porque estas estaban como a tres mil y tanto y me costó dos mil y tanto cada una tengo tres ¿por qué? porque yo dije no voy a asegurar me gustan esas cosas asegurar con esto compré tres ahí tengo para tres veces creo que está bien por ocho lucas me traje estas tres lo encontré yo encontré que era un gangón si a ti no te parece eso bueno allá tú me cargo que me estoy tratando así siempre en tu canal compré también estos rollitos compré también estos como rollitos apanados de salmón que rico y costaron como mil y algo compraste uno nomás mil quinientos compraste uno sí ah pero congelado sí mil quinientos pesos como apanaditos de salmón mil quinientos pesos y estaban como a dos mil y algo lo encontré barato no compré más porque soy tonta pero estaban a mil quinientos con el cyber oigan que felicidad estas estaban normalmente como a mil dos y por el cyber estaban a siete cincuenta are you fucking don don nada compré una arveja porque no nos gusta mucho la arvejita pero compré cuatro bolsas de choclo estaban a sietecientos cincuenta pesos o sea no podía me estoy congelando me estoy congelando hermano no podía no aprovechar esta oportunidad yo hubiera comprado diez es que el choclo nunca está de mal tenés un congelador más grande porque yo no tengo lamentablemente no vos tu refugiador es un choco te voy a demandar por injurias eso fue lo que compré de congelado se acabó el video la verdad es que encontré que fue un acierto nada que decir gasté menos de cuatro lucas en el mucho menos de cuatro lucas en el choclo y compré cuatro ahí te las dejo lo que estaba en oferta que no me pude resistir fueron los moca chocas de los desayunos de Emma y Liliana no es chocas moca me quieres dejar en vergüenza mi propio canal si vete al a más ansiudad estos dos uno los compra bueno cada uno lo compra como por dos mil ocho dos mil nueve si es que no me equivoco si es que no es más y yo lo compré a la suma de tres mil ocho loco basta por favor mami tienes que trabajar mami tienes que trabajar para pagar estas cosas los dos costaron tres mil ocho are you fucking dumb dumb habían habían muchas ofertas de dos por tres por cuatro por y así esto eran dos por tres mil ocho loco tengo dieciséis cafecitos me alcanzaría para dieciséis días pero está mi mamá así que me alcanza como para tres vámonos mamá vámonos pero bueno da igual porque fue un ahorro y los ahorros se agradecen aquí estupe ya po poni no no deje el pedazo y grabar nonito tú ves que estoy yo sé que me quieres nonito ven nonito prometo que cuando cocine les voy a dar platinita de chancho ah ya ya váyanse ya ya miren esto es demasiado cool cuánto vale una frac normalmente como seiscientos pesos las compré cada uno a tres cincuenta ah por qué te reí qué le pasa compré ocho frac y las ocho me salieron dos mil ocho miren han cantado esa gente que hace así con el dinero ya yo voy a hacer eso pero con frac tenis una menos o si te comiste una si i want the run and run run and run take it to the run and run ah ya no pero de verdad a él se vale encantar las fracs a todos les gustan las fracs menos a mi mamá por lo visto porque me dijo que no le gustaban ¿a dónde? dijo no me gustan esas galletas culia las de vainilla no le gustan no prefiero las 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 nick las que justo tenía ahí ah prefiero las nick de vainilla compré nick de vainilla ah buena ya las nick ¿a cuánto las encontré normalmente? este paquete cuatro cincuenta estaban a dos cincuenta cada una loco esa sí es una oferta de verdad cómprate de frutilla compré diez paquetes diez paquetes de nick compraste de frutilla también puedo hacer el ah run 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 al ceba le encantan las nick yo siempre compro pensando en él ay al ceba le gusta todo la verdad es que uno lo puede tener contento con poco ah porque a él le gustan todas las cosas la verdad no es quejón o sea con la comida casera y suele que es súper quejón pero con los dulces y golosinas no a él le gusta todo así que bacán lo otro que estaba en súper oferta eran individuales y yo necesitaba porque no tengo y mi mesa pasa manchada con caca ah no pasa sucia porque comemos y somos parecen muy cerdos para comer y la mesa queda como toda cochina entonces compramos individual cada cada pack de cuatro individuales estaba a mil tres y algo en oferta ¿cachai? y son bonitos son grandes vienen de diferentes no estos son todos iguales la cosa es que compré dos y me salió dos mil dos mil siete los dos packs yo creo que están baratos son delgados pero oye ah los podéis lavar bien yo creo que están bacanes y son de un buen tamaño son grandes así que me gustó mucho esta compra me gustó mucho esta compra lo otro que dije oye no se me está cayendo todo lo otro que yo dije oye esto tengo que tenerlo porque yo soy la reina de los potes de plástico porque en mi casa debo decir que mi madre ¿qué estás en casa? loco tengo miedo después de ese pequeño conflicto esto es amor parece que nuestra perrita tiene problemas de convivencia no se quiero loco siempre me hacen esto ¿por qué me hacen esto? o estoy llorando pero de la risa salte ahí salte ahí que bueno no me entiendes la nani como que se hace la sorda es como sorda ciega es un tonta muda testaruda me da rabia porque me mira y es así loco me carga ya compré este pack porque en mi casa no sé qué onda los bol de plástico todas esas cosas se pierden o más bien se las roban ay no loco oye ya ya loco se les ha caído con esto loco pero por qué quieren seguir peleando no entiendo no entiendo bueno la cosa no he podido hablar nada de estos potes de plástico ya los potes de plástico ¿cuántos estaban? set hermético 2009 ya están buenos son un plástico grueso son de unas tapas buenas vamos a revisarlo igual ya porque queremos asegurarnos que todos nuestros productos han llegado a la mejor calidad también ¿por qué te reí? de ti nani no es comida son potes de plástico vacíos ya vienen cuatro son buenos potes de plástico miren son gruesos y tienen buen hermeticismo no sé si se dirá así pero están buenos aquí va a llevar su almuerzo luego a la universidad a la universidad oye Emma U de ultrasonido I de instituto I de instituto U de universidad Q ¿de qué te importa dónde voy? U de de patrona P de por la cresta no te metas A es muy larga la palabra ya oye 2008 2009 maravilloso vienen cuatro aunque chiquito es muy chiquito como que yo no lo no sé encuentro que está muy chiquito de hecho sirve para una medida de frutos secos espérate déjame repetirlo de hecho sirve para una medida de frutos secos ¿y quién te crees tú nutricionista o qué? hoy ni malagradecía miren ya este está piola loco es una medida de frutos secos te estoy diciendo este está piola como para echar tubita no sé este pero este es como es una medida de frutos secos almendra maní nuez para llevar o salsita claro para salsita te creo cuando te llevas tu almuerzo a clase llevas tu ensalada y metes este poto adentro con la ensalada limpio por chiquillos y lo cierras al medio un palito de 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 zanahoria palito de zanahoria y su salsita nadie nunca va a hacer eso yo tampoco pero qué rico qué rico disfrutar con la familia ay qué estúpido ya chiquillos creo que quedan las últimas cositas ay miren ¿se puede callar o qué? ah no te pidió hasta perdón miren qué bonito qué cosa tan más linda menos mal no voy a tener que poner mi polera pero si yo tengo uno ahí lo que pasa es que está arrugado que me voy a ir capaz de tirarlo no nadie lo hace la cosa es que compré dos porque también estaban en súper oferta compré uno para el baño de mi suegro y uno para mi bañito no sé si le gusta el color a mi suegro pero ¿no había verde? no es que yo no escogí el color nada más por el azor pero está lindo está bien bonito y este me costó ¿cuándo me costó? me costó cada uno mil tres en oferta mil tres oye igual son mil trescientos pesos para algo que te va a durar años puede durarte ese que tengo ahí me ha durado dos años para que no ande hablando ay ya no he dicho nada ya años por mil tres otro que está regio un color bonito vivo va a hacer florecer tu casa y tu hogar lindo precioso me gustó mucho y por último obvio no podía faltar las toallitas higiénicas estaban mucho más baratas porque este pack cuesta como mil siete mil ocho una sola son muy caras cuesta como mil ocho porque son ultra delgada y súper nocturnas entonces ya como casi dos lucas cuesta esto y los tres porque venían en tres por creo me costaron dos mil ocho las tres wow era un ofertón pero te tengo una mala noticia que son de plástico no pucha yo pensé que sabía y por eso no te dije es que me irrita el plástico pero obviamente si no hay nada más que ponerse ay no son de plástico yo no sé de qué sabrás que compré ah run 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 pucha ya igual igual las voy a usar porque para tener el poquito de tu guagua bien lindo ya nada pucha no sabía que eran de esas a lo mejor yo lo leí bien puede ser eso también es que yo siempre he comprado de esas y no entiendo por qué ok bueno entonces graba tu post tomate este pack de almohadas estaba a menos de cinco lucas sí menos de cinco lucas la cosa es que ustedes dirán oye esas almohadas son un poco de papiro pucha sí pero con el tiempo como que se van inflando sí de verdad así que bacán porque voy a poder ponerle esto a mi cama porque mi cama está muy chota ¿se acuerdan que mi cama algún tiempo fue como de tía tichi? ya no mi cama es como del basurero ahora pero bueno y miren esto lo compré pensando en mi madrecita en mi madrecita santa porque resulta ¿pueden enfocarme a mí? ah ya resulta que mi mamá duerme en el sillón no porque yo la deje durmiendo en el sillón que se sepa que en mi pieza tengo un sillón cama que se abre y es bastante cómodo yo duermo ahí pero mamita no le gusta dormir en otro lado porque le gusta ver la televisión ¿ya? le digo mami en mi pieza también hay tele en mi pieza también hay youtube en mi pieza también hay netflix en mi pieza también hay cosas así ay pero es que esta tele es más grande pero yo estoy segura que en realidad es por su rodillita y porque se levanta en la noche ese pipi loco se me había olvidado el detalle a comer se levanta a robarme la comida la despensa cosas bueno no importa es mi madrecita santa y ella me trajo al mundo la cosa es que yo tenía una frazada yo tenía 10 perritos yo tenía una frazada que me había comprado de polar como de peluchito bien rica y mis perras la adoptaron como una frazada para limpiarse las patas no sé porque mis perras son un poco crazy ¿cachai? y mi mamá se estaba literal tapando con las perras una perra en los pies y otra en las rodillas ¿cachai? y la ponía en el torso y ustedes y ustedes pueden decir ¿cómo no tenéis más fraza? tengo mi cobertor que ocupo con el Sebastián tengo otro cobertor que lo ocupa la Cecilia tengo otro cobertor que está tapando la ventana para que no entre tanto frío porque hay que dejar la ventana de abajo abierta para que salgan las perras a hacer popó la puerta entonces tengo ese cobertor lo he puesto ahí para que no entre tanto frío pero igual nos congelamos y los otros cobertores están de mi suegro y ya nos ha prestado cobertores entonces como que no puedo seguir quitándole los cobertores a él y dije mamita voy a comprar una frazada para que solo tú la ocupes tal vez algún día me la lleve a mi pieza cuando compré otra claro pero cuando compré otra pero esta estaba a siete mil y tanto lo que sí justo no sé si era esta u otra que estaba siete mil y tanto pero no estaba esa de siete mil y tanto entonces le dije a mi mamá porque mi mamá fue a retirar el pedido ah porque lo hice por online a cuenta.cl ah la cosa es que no estaba la que yo había comprado de siete mil y tanto pero esta costaba diez es poca la diferencia y y la verdad es que se nota que es calientita y es suavecita y es como rica como mi polerón claro mi polerón mi polerón pero esta esto es más suavecito sí es más suavecito pero esto es como más ápero como corderito me gusta por eso se llama frazada de cordero pues tonta ay bueno la cosa es que la compré para que mi mamá se pueda tapar costó como diez mil y algo y eventualmente la llevaré a mi cuarto porque combina con mi cobertor evidentemente pero así en la vida porque uno tiene que estar pensando en los demás siempre ah no mentira mamita mentira es para que se tape así que cuando ella se vaya la voy a tratar de dejar guardar en algún closet para que las perras no se acuesten y o nosotros dejarlas guardar si yo la he hecho en una bolsa con las almohadas y las guardadas si po si porque mi mamá también se compró un pack de estas almohadas para dormir más cómoda igual po es justo y necesario ah lo voy a dejar acá pero dejarlo guardado ah ya sí está bien gracias acá nos van a devolver nuestras almohadas todas sale yo no te las voy a devolver me gusta dormir con nuestras almohadas también es que abrazo con ellas mi cuello disculpame qué pena tengo cuatro almohadas y con él yo ocupo dos y el seba dos o el seba una y yo tres pero es que el seba tiene una que es bien gruesa entonces ahora ocupo una que es de papiro y el resto todo se lleva a mi almohada yo tengo una almohada súper cómoda bueno la cosa es que eso esas fueron mis compras del cyber en la cuenta la verdad es que encontré que ahorré miren esto no lo metí en las 40 lucas esto fue aparte y las sabanas tampoco las metí en las 40 lucas como que compré todo esto es que de verdad me impresiona el precio de estos que cuestan casi 3 lucas y los compré los dos a 3.800 las tiritas de chancho las toallas higiénicas los yogurts súper baratos así que de verdad estoy contenta con mi compra es lo único que he comprado como del cyber porque el dinero no abunda pero pero nada yo creo que estoy bien con mi compra está bien porque me faltaban cosas congeladas no tenía apoyo no tenía nada de esas cuestiones así que como que me salvo por hartos días con eso y nada pues baby espero que les haya gustado este video espero que haya sido recreativo sobre todo a mis perritas que a ustedes les encanta ver esas cosas les encanta ver cuando mis perras pelean y nada les mando muchos besitos espero que hayan disfrutado este video si te gustó no olvides compartirlo suscríbete al canal dejar tu suculento like y dejar lo que quieras en los comentarios porque aquí leemos absolutamente todo bye suscríbete al canal ¡Gracias!